La simbología en las artes ha sido y es un código de representación ilimitado que ha acompañado al ser humano desde sus inicios. Desde la antigüedad, la historia del arte ha estado plagada de símbolos. Es en muchos de los objetos plasmados de la pintura donde confluyen ante nuestros ojos el propósito del artista, su representación plástica y su significado simbólico. En el estudio de los símbolos están las respuestas para descifrar el secreto que el artista ha deseado enmascarar. La gran diversidad e infinidad de los símbolos nos hace más fascinante, si cabe, el análisis visual del arte. La historia nos involucra en diversas formas. Peregrinar por ella nos faculta para sentirnos polizones del tiempo y del espacio, testigos de los pasos y las huellas que sus habitantes nos han dejado. Cuando conoces la trayectoria de nuestro protagonista, se hace imposible mantenerse ajeno al contenido conceptual y científico que este gran hombre nos dejó como legado. Veamos algunos apuntes simbólicos de esta obra. Una puerta representa un lugar de tránsito. Parte de su simbolismo se ha de centrar en la unión de diferentes universos, momentos o situaciones cambiantes. Simboliza el tránsito uno de este mundo al otro. La puerta siempre nos introduce al viaje, al misterio. Es un símbolo dinámico que nos invita a traspasarla. Es un billete hacia el más allá. Pero esta puerta está colmada de grafitis que nos cuentan su historia. Permite la circulación y el constante movimiento del agua. Qué mejor elección que los dos chorros situados en un muro rocoso revestido de sillería que está situado en el conjunto de Fuentevieja, en la villa Poza de la Sal de la provincia de Burgos, lugar de nacimiento de Félix Rodríguez de la Fuente. Algunos de los significados que tiene que ver con el halcón son la superioridad, espiritualidad, luz, poder, capacidad de centrarse, profecía, libertad, intensidad y determinación. Simboliza inteligencia, astucia, comunicación, amistad, lealtad, generosidad, compasión y libertad personal. Nuestro amigo Félix nos mostró cómo es en realidad el lobo. Una criatura social y amigable con los suyos, con un férreo sentido familiar, pero que aún y así siguen siendo capaces de conservar su individualidad. Es un animal fiel, con un alto sentido de la lealtad. Escoge a una pareja de por vida y solo en caso de que muera se apareará con otra pareja. Los lobeznos son criados entre todos los miembros de la manada y asimismo en la manada hay una jerarquía muy marcada. El dominante macho alfa es el líder. La agresión es algo que evitan a toda costa. Su resistencia y aguante físico es enorme. En este conglomerado histórico de participación social se despliega la presencia viva en nuestras mentes de Félix Rodríguez de la Fuente. Cuando conoces la trayectoria de nuestro protagonista se hace imposible mantenerse ajeno al contenido conceptual y científico que este gran hombre nos dejó como legado. Félix Rodríguez de la Fuente para Instagram. Está preparado ahora a través de laChiste Rodríguez de la Tenera Italia. Félix Rodríguez de la Unión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.